hola por aquí andamos entrega número 47 habíamos dejado un poco de helado pero bueno hay que seguir o sea que vamos a darle vidilla y que quede constancia de esta entrega número 47 vamos al lío aquí tenemos parte de un asiento que ya hemos montado esto por aquí la entrega al número 47 que vamos a echarle un vistazo como hacemos habitualmente proyecto t7 a menudo los nombres en clave de los constructores dan a su proyecto resultado algo crípticos porche utilizó el misterioso código t7 para su futuro 911 vemos una maqueta del type 695 del 57 la decisión sobre un nuevo modelo llamado a suceder al 356 se toma en 1959 ahí tenemos otra foto un prototipo diseñado por ervin comenda la parte trasera será retocada por buchi porche ya vemos que seguía la línea y aquí tenemos el montaje del asiento del pasajero aquí tenemos esta parte y nos queda el asiento del pasajero esquema de montaje esto ya está repetido década de 1960 en le mans fue en las 24 horas de le mans donde porche reafirmó definitivamente su superioridad deportiva volvemos a los inicios de una brillante carrera aquí tenemos un 356 b puede ser a ver guapísimo puede verse el 718 rs de linkin walter este de aquí adelante más imágenes de le mans la clase gt2 gt 2 litros fue dominada en 1964 por el porche 904 carrera gts y aquí el que pilotaba muller y seis o en 1961 porche dio otro paso decisivo sin ser realmente consciente de su influencia futura ahí tenemos imágenes de le mans bueno pues listo vamos a coger el esquema de montaje para seguirlo más o menos vamos a ponerlo por aquí vamos a abrir el blister este y nada esto tampoco tiene mucho tema porque lo hemos visto en otra entrega o sea este vamos a hacerlo por aquí que no habrá que montarlo porque nos falta agua igual si vamos a poder vale por lo primero la palanquita que tenemos aquí para regular bueno no comentar lo de la calidad de momento pues bueno plástico todo plástico asiento de goma bien acabado espumita y vamos a coger tornillos ap las cosas por aquí unas pinzas tenía por aquí el tornillador este mismo vale vaya este no es este no es el que buscaba pues este vamos a ver si le metemos aquí ahora como lo hacemos vale ya tenemos aquí y lo vamos a amarrar aquí como podamos ahí está aquí tenemos la palanquita una cosa puesta ahora bisagra derecha del asiento a ver si viene marcada si está la izquierda y la derecha vamos a ver como lo coloca esto así si no encontraba es esta parte de aquí que estaba a ir así o sea que va a este lado vale encaja perfecto y vamos a coger tornillos ap que teníamos por aquí ya digo que esto ya lo ya lo hemos hecho o sea que abocamos listo otro por aquí si se deja vale ahí está y ahora pues la parte izquierda que hemos dejado por aquí lo mismo prender aquí y dos tornillitos de estos uno por aquí sin pegas y el otro por aquí vale ya tenemos puestas las bisagras el siguiente paso es encajar lo que es el asiento con su espumita y tal no tiene mucho por lo que pone aquí encajarlo sin más encajamos aquí y ya tenemos montadito y unos tornillos pero vamos a ver tiene aquí unas pestañas hay que ponerlas encima hay unas pestañitas aquí dos tornillos CP a ver CP que están aquí vamos a mezclarlos cogemos dos esto cerramos y vamos a ponerlo en los costados donde teníamos las pestañitas estas para que no se salga listo la verdad es que están entrando bastante bien listo ya lo tenemos anclado que más nos queda poner la tapa sin más ahí la tenemos con tornillos AP cuatro y no tiene mucho misterio más uno por aquí otro por aquí otro por este lado y otro aquí vale pues lo tenemos puesto y nos queda lo del cinturón si no me equivoco sí con un DP que está aquí esto ya hemos acabado guardamos los AP y los CP para colección y le metemos este de aquí tenemos uno de estos a este guardamos y ponemos el cinto que va en este costado vamos a meterle primero aquí ahí está listo ya tenemos puesto el cinto y bueno pues el siguiente nos quedará el respaldo ya vemos que esta es un cachito más que tenemos de la carrocería dejaremos unas imágenes que ya las tenemos porque es igual que el otro nos vemos en la siguiente entrega agur nos vemos en la próxima 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 nos vemos en la próxima